La manicura puede ser un riesgo para la salud. Es lo que advirtieron las autoridades del Estado de Nueva York preocupadas por las prácticas ilegales y las peligrosas condiciones de trabajo en muchos salones de manicura neoyorquinos. El gobernador Andrew Cuomo anunció hoy que creará una fuerza multidisciplinar para combatir la ilegalidad de muchos de estos locales. La reacción del gobernador se produce después de que The New York Times informara el pasado viernes de que los químicos que se usan pueden causar lesiones en la piel, toses incesantes y otros problemas más graves como abortos espontáneos e incluso cáncer. Cuomo amenaza con cerrar locales que incumplan las leyes, tanto sanitarias como laborales, y de salarios. La nueva fuerza especial revisará locales, comprobará que tengan la ventilación adecuada y que las empleadas usen guantes y mascarillas. El químico que denunció el Times es uno de los más de 1.300 productos prohibidos para el uso en cosméticos de la Unión Europea, pero en Estados Unidos no hay ninguna limitación para su uso. Según el periódico, en Estados Unidos hay unos 17.000 salones de este tipo, 2.000 de ellos solo en la ciudad de Nueva York.